Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este primer video acerca de Python, sesión 1 de Python Vamos a comenzar desde lo más básico, prácticamente ver lo que es Python desde cero Antes que nada vamos a ver un poco de teoría ¿Qué es Python? Conozcamos un poco acerca de Python De manera rápida es un lenguaje de programación con tipado dinámico Tipado dinámico, ¿qué nos quiere decir? A diferencia de otros lenguajes de programación, como por ejemplo Java En el que tú cuando defines una variable Lo que tienes que hacer es darle un tipo de dato, asignarle un tipo de dato Por ejemplo puede ser string, int, boolean, etc En Python no sucede eso ¿Cuándo se le da el tipo de dato a la variable? Al momento en que se ejecute Vamos a verlo con el ejemplo más adelante ¿Qué más? Es multiplataforma Porque el intérprete de Python está disponible en Windows, en Salarios, Unix, en Linux, etc Y por último este término que habrán escuchado, orienta a objetos Lo habrán escuchado ya mucho porque está relacionado también con lo que es Java Pues sí, Python es un programa orienta a objetos Ahora veamos rápidamente estos 5 puntos Para ello necesitamos abrir nuestro intérprete Si no lo tienen instalado pueden irse a la página de Facebook Aprende a programar en Y ahí hay un pequeño tutorial donde te enseña Donde está colgado el link Para que puedan ir a la página oficial de Python y descargarlo La instalación es súper sencilla Una vez que tienen instalado lo que van es abrir el intérprete Yo la tengo aquí A ver lo que pasa Ahí está Y se van a File Y se van en lo que es Neo File Pueden cerrar esto de acá Y Neo File Y ahora lo que vamos a ver El primer punto sería Tipos de datos Como les decía A diferencia de otros lenguajes Puse el ejemplo de Java En Java lo que harían es lo siguiente Cuando ustedes definen una variable Lo que harían es lo siguiente Esperen un ratito Voy a agrandarlo Como les decía A diferencia de Java En Java ustedes lo que harían es lo siguiente Por ejemplo Quieren definir una variable X Lo que harían que es Antes lo que harían es asignarle el tipo de dato Esto indicaría que se está definiendo un tipo de dato cadena O pasaría también lo contrario Un tipo de dato int Un tipo de dato entero En Python como les decía No es necesario esto Lo que hacemos Es algo simple Por ejemplo Queremos definir un entero Y le ponemos un número entero Vamos a definir una cadena Entre comillas Que más Un número real Y por último Un booleano Esos serían básicamente Los cuatro más conocidos Ahora Una cosa muy fácil En Python Lo que les quiero enseñar Por ejemplo Si tú quieres que aparezca cuatro veces Elvis ¿Qué es lo que harías? Pones B Ya que es la variable que contiene Elvis Por cuatro A ver chicos El print Bueno ya lo deben conocer Es para imprimir Para mostrar el resultado Vamos a ejecutarlo Con control F5 Pero antes te va a pedir Que lo guardes Y entonces Lo que ustedes se van a la carpeta Que deseen Y lo guarden Yo lo voy a poner Sesión 1 Sesión 1 Y le dan guardar Y Se va a ejecutar Y te mostrará el resultado Ahí ya está Cuatro veces Elvis Bueno Como ven Es muy fácil Definir variables No es necesario Indicar el tipo de dato Ahora veamos un poco Lo que serían Las listas y tuplas En este caso Vamos a ver Algo muy simple Las listas y tuplas Almacenan datos De diferentes tipos Puede almacenar Un dato de tipo entero De tipo booleano De tipo real Etc Ambos almacenan Diferentes tipos de datos La diferencia está En que Los valores asignados A la tupla No pueden modificarse Lo que Lo que si se puede hacer En las listas Puedes borrar Puedes cambiar un valor En las tuplas No se puede hacer eso Esa es la única diferencia A ver Vamos a comentar esto Triple comillas Para comentar bloques Y numeral Para comentar Una línea Ahora veamos Vamos a definir Una lista Lista Ponen esto Corchetes Y vamos a dar 12,2 Como se han dado cuenta Esta lista está almacenando Cuatro valores diferentes Cuatro tipos de datos diferentes Ahora vamos a imprimir Vamos a hacer una impresión Para ver que todo está correcto F5 Y se ejecuta Ahí está Ahora lo que pueden hacer En las listas Como les decía Pueden modificar El valor que se le ha asignado Por ejemplo Vamos a modificar Lo que sería el 12 Vamos a cambiarlo por menos 1 Sería de la siguiente manera Lista En la posición 0 Porque 12 Está empezando En la posición 0 Elvis Posición 1 Posición 2 Posición 3 Entonces indicamos Que la posición 0 Quiero que sea Menos 1 Ejecutamos Con F5 Y ahí está El 12 Se ha convertido En menos 1 Como pueden ver En las listas Si se pueden modificar Por ejemplo También lo que se Vamos a comentar esto Se podría Es Asignar un dato Agregar Vamos a agregarlo En este caso Entre Elvis Entre Elvis Y false Como haríamos Lista Punto Insert De insertar Indican la posición A ver La posición Esta que posición Sería 0 1 2 Entonces sería En la posición 2 En la posición 2 Quiero que Menos 1 Es el valor True Ejecutamos Y ahí está Después de Elvis Como hemos dicho Es insertado True Como pueden ver Se puede Modificar datos No simplemente De número a número Puede ser de número a letra Y viceversa Ahora vamos a comentar esto Que más podemos hacer En las listas Podemos eliminar un dato Lista Punto Remot En este caso No indican la posición Simplemente lo que indican Va a ser El valor Que quieren eliminar Quiero eliminar El valor False Como pueden ver Se ha eliminado False Simplemente hay 12 Elvis Y 1.3 A ver Que más Esto sería Digamos Un poco de todas Las funciones De la lista Ahora lo que vamos a hacer Es La tupla Una tupla Lo que pasaría En una tupla Sería lo siguiente Como les he hecho Es lo mismo Casi lo mismo Simplemente No se pueden Modificar los datos Si tú quieres Modificar los datos Te va a arrojar Un error Vamos a verlo 1.2 Coma Y Ya está Como se han dado cuenta En las tuplas Ni siquiera Es necesario Poner estos corchetes Bueno Ahora vamos a Imprimir Para ver Que todo Este Correcto Vamos a Llamarlo Lista 2 Porque ya Tenemos Una lista Que Tienen Que está Acá Y no se puede Repetir Si no Me va a Imprimir El primero O un error Y ponemos Acá Lista 2 F5 Ahí está 1.2 True Elvis En este caso Como han visto Es simplemente Sencillo Definir una tupla Lo que no se puede Hacer Son estas Pequeñas funciones ¿No? Insertar Modificar Ahora vamos a ver Un poco Lo que sería Diccionarios Estamos en este punto Que son diccionarios Los diccionarios Son muy importantes Ya que tú Con este Con ayuda de los diccionarios Ustedes pueden hacer Su login Es importante Más adelante Vamos a ver Y Para definir un diccionario Serían los siguientes Dic Igual a Ahora en este Corchetes No es un corchetes Lo que hemos puesto En las listas Es diferente Y ponen Por ejemplo Elvis Va a ser Tu usuario Dos puntos Tu contraseña Para que entiendan 1,2,3 Una coma Quiero tener Otro usuario Por ejemplo Que sea Dennis Dos puntos Tu contraseña Dennis No se olviden Siempre poner Entre comillas Aquí no hay Tipo de datos Imprimimos Para ver F5 Y Ahí está Dennis Dennis Elvis Su contraseña Van junto Ahora lo que ustedes Pueden hacer También Este Es Lo que sería Cambiarle una contraseña Como harían Dick Tienen que indicar A que usuario Quieren cambiarle Su contraseña Por ejemplo Quiero cambiarlo A Elvis Que contraseña Quiero darle Quiero darle Una contraseña Que sea Un nombre ORC Cualquiera Que deseen Y ejecutamos Como se habrán dado Cuenta Elvis Elvis El usuario Elvis Ya no tiene La contraseña 123 Y no tiene ORCD Y así También Tal vez Lo que ustedes Quieren hacer Es Ver Ver Que Cual es la Contraseña De dicho Usuario Entonces Lo que hacen Simplemente Aquí de frente Dick Quiero ver Del usuario Elvis Que contraseña Es Y te va a arrojar Su contraseña Bueno Ahora veamos Con el siguiente Punto Que sería Sentencias Condicionales Las sentencias Condicionales También es Algo muy sencillo Manejo Del if Else El if Etc Por ejemplo Vamos a darle Un valor A A que se Igual a 12 B que se Igual a Menos 1 O B que sea Una letra Ya Ahora lo que vamos A hacer Es que Vamos a decir Si Si Dos puntos Dentro de esos Puntos Si A es igual A 12 Y Y Y Y Y Es igual A Es igual A Elvis Que vas a hacer Vas a imprimir Un mensaje Que diga Ok Si no Si eso No se Cumple Vas a imprimir Datos Correcto Incorrecto Ejecutamos Y nos debe Arrojar Como ven Se esta cumpliendo La primera Nos debe Arrojar Ok Que pasa Si le ponemos Acá Menos 12 Y acá Le ponemos Or Nos va a seguir Arrojando Ok Ok Porque Como sabran Or Es Bien Esto O bien El otro Uno De los dos Cualquiera De los dos Cumpla Te arrojo Ok Lo que sucede En el And Es Que sería Ambos Quiero que Cumplas Quiero que Tu Cumplas Y también Quiero que Este Cumpla El And Es Unión Recuerden Que Ambos Deben Cumplir En cambio En el Lo Es Uno De los Dos Aquí En este Caso Nos Arrojaría Incorrecto Bueno chicos Espero que Les haya gustado Este pequeño Video Tutorial Acerca De Lo que Son Tipos De Datos Listas Tuplas Diccionarios Sentencias Condicionales Como saben Esta es la Primera sesión De python Ya estamos Comenzando Desde cero Para Que puedan Tener Una buena Base Y entender Lo importante Acá Es Entender La lógica Y la Función Que realiza Cada Línea De código Porque Código Ustedes Pueden Encontrar En internet Un montón Y eso No Es bueno Copiar Si no Es Entender La lógica Lo que Está haciendo Cada línea De código Bueno chicos Espero que Les haya gustado Y nos vemos En un próximo Video No 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 Gracias por ver el video